Hablemos por favor Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo a un cobarde que no denunció Con lo que otro se intenció Hola, soy yo Vasconcelos Y quisiera expresar mi solidaridad con Felipe Durán Fotógrafo Encarcelado hace 300 días Por mostrar imágenes de la represión a la cual le sometí al pueblo mapuche La verdad que sigo apostando en más educación Menos represión Por ese Chile en el cual creemos Y como fiel defensor del derecho a la expresión y a la información Pido libertad para Felipe Durán, fotógrafo chileno Vamos Chile Si tu tierra serán perdidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada Pero le doy ¡Hablemos por favor! Abre, que no sigas Hagan lo que sea ¡Gracias!